Elkin Arias Morales O sea, soy gestor de danza aquí de la vereda Prate Bien. O sea, nadie nos ha enseñado. Eso es una creencia que nos ha nacido a nosotros de aquí de Flop Gloros o naturalmente, gracias a los niños de acá y a las personas que nos han colaborado en esto. Porque es importante, de ahí sacamos rato para ensayar, pero no vamos a crecer más por falta de apoyo, de sitios para ensayar. O sea, siempre lo hacemos en la calle. Cuando queremos sacar el proyecto ya todos nos lo han falsificado. O sea, que aquí ya estamos afrocolombianos. O sea, que como la danza de acá de África, de esas cosas así. O sea, que nos gusta, no ensayar casi mímica de la música que está ahora, sino el tambor. O sea, nosotros ahí cogimos un ritmo y eso lo mostramos y se ponemos entusiasmo y nos gusta hacer una frase. Señores y señores, se va a presentar a la comparsa, a la esterillena. Vale, vale, vale. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!